Mire usted, hay controversia en Guadalajara por una iniciativa que busca proteger a las mujeres del acoso callejero. Muchas mujeres aplauden esta iniciativa, pues dicen que ya era hora de que la respeten. Pero hay que tener cuidado. Esta propuesta puede llevarlos a la cárcel, ¿sabes? Pues un piropo puede ser esa línea delgada entre qué pasa y qué no. Bueno, vamos con Idalí Ferrá. Idalí Ferrá, ¿qué tiene más? Idalí. Le llaman acoso callejero y efectivamente un regidor en la Perla Tapatía pide varias horas de arresto en contra de aquellos hombres que en lugares públicos provoquen algún tipo de incomodidad contra las mujeres. Te cuento. Una persona que acosa en la calle a las mujeres es el primer paso en esta escalera de violencia que concluye con el feminicidio. En busca de proteger del acoso físico y verbal contra las mujeres, este regidor tapatío busca castigarlo. Señalar el acoso sexual callejero como una falta administrativa, como una conducta inaceptable por parte de los hombres hacia las mujeres, para que se sancione con hasta 36 horas de arresto. Además, cuando la conducta sea reincidente, se pasará al ámbito penal y serán los testigos presenciales del acoso quienes sustenten el hecho para su castigo. Se considere que es una hombría mal entendida el señalar a una mujer en la calle con expresiones obscenas, vulgares. Inclusive la iniciativa convoca a que empresas donde se da este acoso también sean sancionadas. Estaba tan normalizado, tan naturalizado, además en una especie de justificación de cultura popular. Según este especialista, solo en Guadalajara, 8 de cada 10 mujeres sufren acoso callejero. Si hay un impacto en la vida de las mujeres que va desde eso, modificar tu atuendo y rutas de camino, hasta aquí la limita a decir yo ya decidí no salir. Es por ello que la comunidad femenina, quienes revelaron vivir acoso constantemente, apoyan esta propuesta de ley. Creo que gracias a eso podríamos evitar que se sigan criando tantos violadores y tantas niñas inseguras. Que muy bien, que cuiden la integridad de las mujeres. Bueno, la iniciativa se encuentra en espera de su aprobación, pero cabe mencionar que desde el 2016 hasta la fecha, se ha trabajado duramente en este estado con programas antiacoso y líneas telefónicas de autoayuda. Regreso contigo. Muchas gracias, Idalia. Hay que mencionar que esta iniciativa es contra el acoso, ya venga de parte de los hombres o de las mujeres. Claro, si queremos igualdad, pues hay que ser parejito con todo mundo, ¿no? Correcto. Ojalá y haga una diferencia esa iniciativa. Un mensaje que Angélica Rivera publicó en sus redes sociales, donde confirma que tomó la decisión de divorciarse después de haber entregado su amor para cumplir como esposa, compañera y madre.